Muy buenas chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barcelona en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y... ¡Analizar! Así que venga, ¡vamos a ir! Y bien, muy bien, vamos con las noticias del Barcelona en el día de hoy y vamos con Christensen, porque está siendo de lo más hablado Dicen que el Barça está en la pole para hacerse con el fichaje del central del Chelsea que termina contrato este verano, que todavía no ha renovado que el Chelsea está intentando renovarlo pero que él todavía no se ha decidido y según muchos medios, y también Fabrizio Romano por el cual información a tener muy en cuenta Fabrizio Romano asegura que ahora mismo hay dos equipos que están muy bien colocados para hacerse con Christensen que es el Barcelona y el Bayern son los equipos que más atentos están a él y los que, bueno, más le gusta a Christensen Christensen es un jugador joven yo creo que lógicamente es un gran central creo que no hay ninguna duda tanto en la selección como en el Chelsea ha demostrado muchísimo nivel pero sí que es cierto que de todos los que han sonado no es el que más me gusta no es el que más me gusta ¿que es un buen central? sí que si viene a coste cero tampoco hay que ponerle tantísimas tantísimas quejas también es verdad si viene, se le banca si viene, se le apoya si viene a esperar que encaje y que saque lo mejor de su fútbol esto está claro si viene, lo voy a apoyar pero a día de hoy si hay otras opciones un poco mejor la salida de balón es buena repito, es joven tiene muchísimas cualidades está claro pero no sé sigo con la idea de que hay mejores opciones que él pero puede llegar a entender que el Barcelona tenga en mente hacer un grandísimo fichaje una grandísima inversión y lógicamente el Barça se tiene que amoldar a lo que hay y a la situación económica del club el contexto una vez más repito es el que es y si podemos fichar a un jugador a coste cero hay que hacerlo está claro si el Barça vamos a decir que va a por Haaland y quieren hacer una super inversión por él no pueden hacerlo por otro si no queda otra que fichar a este jugador a coste cero repito no estaría tan malo Christensen es un gran jugador es un gran defensa es un gran defensa así que en fin vamos a ver qué pasa pero el Barça el favorito para fichar a Christensen y se acerca bastante en fin vamos a ver qué pasa luego vamos con Pjanic porque dicen que no quiere regresar al Barcelona el deseo del centrocampista se alargar un año más su vinculación con el Besiktar los Azulgrana le encontraron una cesión en el fútbol turco en verano y el Bosnio ha vuelto a sonreír vuelve a estar bien vuelve a estar bastante feliz allí está bastante cómodo y dicen que no quiere volver que quiere quedarse allí un año más va a intentar que el Besiktar lo coja un año más allí bueno yo el tema de Pjanic ya sabéis creo que aquí no se le dio la oportunidad que quizás sí que merecía Pjanic en la Juventus y durante toda su carrera ha demostrado que es un grandísimo jugador esto creo que no hay ninguna duda pero es que en el Barça no jugó nada no jugó nada y ahora lógicamente no tiene sitio ¿a quién quitamos? a Pedri a Gaby a Nico González para meter a Pjanic no hay sitio para él por lo cual si se queda allí un año más mucho mejor aunque también es cierto tiene contrato hasta el año 2024 lo mejor sería una venta lo mejor para el Barcelona porque ahora con esta cesión si no me equivoco el Barça está pagando una cantidad de su sueldo lo mejor sería una venta aunque sea a un a un precio bajo pero lo mejor sería deshacernos de Pjanic y de su ficha al completo al completo en fin Pjanic no quiere regresar y yo creo que el Barça tampoco quiere que regrese y por eso él no quiere volver porque él sabe perfectamente que va a contar con pocos minutos en fin vamos a ver qué pasa con Pjanic pero bueno parece que no volverá a vestir de azulgrana luego vamos con Ricky Putz porque están diciendo que el Getafe lo quiere que el Getafe quiere a Ricky Putz que están viendo que la situación del canterano no es buena que tampoco está contando mucho con Xavi y bueno consideran que quizás puedan encontrar una cesión me extraña es decir si Ricky Putz no se fue con Errezu Valverde no se fue con Koeman que no contaban nada con él con Xavi no se va a ir los que dicen que Xavi no cuenta con Ricky yo creo que no es verdad es decir Ricky es verdad que no tiene tantos minutos como otros pero claro es que Gaby está a un nivel superlativo Nico González un poco más lo mismo y Pedri también Ricky Putz creo que está contando con bastantes minutos ha jugado más en esos partidos que en todo este tiempo con Koeman por lo cual a ver Xavi ha contado bastante más con Ricky Putz que otros está claro pero en momentos clave y momentos más importantes no acaba de verlo esto es una realidad otra cosa es que no cuente con él nada 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 de momento no es así como digo creo que Ricky a día de hoy no aceptará irse no va a querer irse Ricky Putz imposible que se vaya cedido porque él no quiere irse así que bueno el Getafe sí que lo intenta pero yo creo que él como ha demostrado de 80.000 veces complicado luego vamos con Busquets porque según el AS que sabemos que lo dice Javi Miguel que es amigo de Xavi Hernández que es un periodista con amistad con vínculo dice que Xavi está muy satisfecho con Sergio Busquets que no entiende la campaña que se está haciendo ya lo dije hace unos días ciego un vídeo sobre eso una campaña muy fuerte en Twitter en contra de Sergio Busquets algo que me parece vergonzoso una cosa es que pide es que tenga un poco más de rotación que cuente con menos minutos que descanse un poco más etcétera me parece normal ilícito pero tanta campaña tanto odio hacia Sergio Busquets no se lo merece es injusto y sinceramente yo no lo entiendo yo no lo entiendo cometió un error contra el Real Nariz es cierto pero no está haciendo un mal año para nada esto es mentira no está jugando tan mal como lo como lo están pintando ha hecho partidazos así que sinceramente es muy injusto y dicen que Xavi cuenta con él y que para Xavi está Busquets y 10 más que Xavi lo tiene clarísimo para él Sergio Busquets a día de hoy es fundamental fundamental por lo cual los que quieren a Sergio Busquets fuera ya lo van a tener complicado una cosa es que Xavi sí que decida que descanse de vez en cuando que rote etcétera esto sí que lo veo bastante fácil pero de ahí a todo lo que se está generando el odio hacia Sergio Busquets yo no lo entiendo yo de verdad no lo entiendo se lee cada cosa en redes sociales que yo alucino bastante por suerte Xavi lo tiene muy claro con el tema de Sergio Busquets hay que buscarle un sustituto yo creo que sí y hay que empezar a hacerlo ya pero Busquets yo creo que todavía le queda fútbol en sus botas sin ninguna duda sin ninguna duda luego vamos con Pedri porque durante su lesión informan que ha ganado 4 kilos de masa muscular y esto es verdad y se le ve un cambio bastante grande si comparamos fotos de antes con ahora se nota mucho 4 kilos de masa muscular esto es bueno porque al final a ver es un centrocampista y cuanto más cuerpo tengas también le viene mucho mejor al final es un jugador que está en desarrollo que es muy joven que todavía desarrollándose muscularmente y que esto es normal esto es normal y era un paso que tenía que dar así que bien por Pedri porque ha estado durante esta lesión trabajando muy fuerte muy duro para regresar más fuerte que antes y para dar un poco más de cuerpo bien por él bien por él y como digo bueno 4 kilos de masa muscular está bastante bien luego hablan de Ferran Torres que va a tener otra oportunidad contra el Atletic de Bilbao en la Copa del Rey este jueves partido importante donde dicen que Ferran Torres podría volver a ser titular yo sigo pensando lo mismo yo no sé si es muy pronto ya se demostró contra el Dalí que está en baja forma que no tiene ritmo de competición y para mí es un poco precipitado volver a ponerlo de titular me sigue generando dudas yo creo que todavía no está para jugar de titular yo creo que quizás como revulsivo sí que sería bueno para salir en la segunda parte sí que lo puede hacer medianamente bien pero titular yo creo que es muy pronto no hay que arriesgar tanto con él yo creo que no que Ansofati y Pedri apuntan a titulares parece ser que sí tanto Ansofati como Pedri ellos sabrán si está ya recuperado o si no lo está repito yo lo veo muy pronto todo pero al final es el entrenador y son ellos y son los médicos los que deciden y como los ven en fin esperemos que no haya sustos esperemos que no se lesione ninguno más y ojalá empezar a contar ya con todos con regularidad contar con Ansofati con Pedri con Ferran Torres con todos ya listos para poder afrontar lo que queda de temporada con el equipo completo es lo mejor que puede pasar porque si no es que es imposible competir es imposible competir y el jueves partido muy importante el jueves partido muy clave de Copa del Rey a partido único contra el Athletic cuidado cuidado por supuesto llegado el momento analizaremos con la previa etcétera de ese partido pero ya os digo que va a ser un partido más que duro más que duro así como he dicho hasta aquí esta noticia ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión sobre todo lo que está sonando que os parece Christensen crees que es la mejor opción para la defensa a coste cero porque hay otros como Rudiger como como Sule Azpilicueta bueno decirme que os parece eso que os parece lo de Ricky Putsch que quizás se quiera ir aunque yo creo repito que no lo veo bastante bastante complicado lo de Pjanic que no quiere regresar ¿estáis muy tristes por eso? yo creo que no pero bueno chicos ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con vuestro enorme like suscribiros a este canal si no había no los tres ya somos 449.000 suscriptores muy cerca de los 450.000 suscriptores muchísimas gracias a todos de corazón y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo